1.108 votaron por Biden y 2.576.727 por Donald Trump. En Nevada, el 49.2 a favor de Biden y 48.6 a favor de Donald Trump, ahí le aportó seis votos electorales ya con el 67% escrutado, 588.258 a 580.606. Miren que los estados que perdió, bien reñidos. Y, por ejemplo, Pensilvania, que lo ganó de manera abrumadora, ahora voy a decir lo de Donald Trump. Donald Trump, que le aportó 20 votos electorales, 45.4, 53.4. En 2.610.329 votaron en Pensilvania por Joe Biden y por Donald Trump, 3.066.583. Ganó, por ejemplo, Donald Trump en Georgia 16 votos electorales ya con el 95% escrutado, 50.2% a 48.5. Donald Trump ganó con 2.388.026. El otro tenía 2.306.000, o sea, unos 74.000 votos y algo. También ganó Carolina del Norte, le aportó 15 votos electorales a Donald Trump, 50.1% a 48.7%, bien pegadito. Pero en la medida que se avanzaron, todos los estados de la costa norte en los que prácticamente Joe Biden ha estado bajiendo. Y esta tarde, cuando yo veía el resultado, 2.48% a 2.13% y después vi 2.50% a 2.14% y que eso no ha subido y que la tendencia después de eso, Joe Biden, ustedes lo vieron ahora, subió 10 votos electorales, con 20, después subió al caer la noche con 2.64% prácticamente ya con la mayor parte de estados importantes porque Donald Trump aportó a su discurso ambiguo. Puede venir aquí, señor director. Sí, ahí están los demás estados. Ustedes pueden ir analizándolo. Muy bien. Sí, ustedes pueden ir analizándole en sus pantallas. Ya lo vamos a dar en tiempo real, voto por voto, estado por estado, porque tenemos ahí el cuadro y yo lo voy a leer en un momentito. Quise adelantar esto comenzando el programa porque sé que hay mucha atención, muchos latinos, mucha gente que apuesta a que gane Biden porque piensa que será diferente. Además, él tuvo un lenguaje integrador. integró al colectivo GLTB que en los Estados Unidos tiene un peso extraordinario. Integró a los afroamericanos que se sentían disgregados, rechazados por Trump. Integró a los latinos que fueron rechazados por Donald Trump. Esto comenzó a dar al traste. Además, muchos decían que al estar Donald Trump en contra del establishment, en contra del sistema, porque era un hombre impredecible, incontrolable, querían a un hombre más. Además, a última hora, ustedes vieron a Barack Obama recorriendo estado por estado, llamando a la votación. Y él, quiera ser usted o no, dos veces el presidente tuvo una tremenda influencia para las personas afroamericanas y tuvo cierta vinculación con esos grupos sociales que vieron en su refugio la aprobación de la ley del aborto, o permitir el matrimonio entre personas de un mismo sexo. Y eso cobró importancia grande en los Estados Unidos, que aunque usted no lo quiera reconocer, en países como el nuestro no, pero los Estados Unidos tuvo un gran valor, porque cada día son más y más los estados que se integran de ese tipo de cosas. Gente, otra lectura que le voy a dar en un momentito, de una análisis que yo hice esta tarde. Muy bien. Vámonos entonces con la palabra de Dios de hoy, como siempre, en nuestra agenda latinoamericana, porque nuestro norte es el sur, y ya estoy tomando como leemos a lo que dijo Barrio Beredetti, que el sur también existe. Ya como hoy, en el año 1763, Ottawa, Estados Unidos, se lanzaron contra Detroit. Ustedes recuerdan que el producto de la guerra de secesión, los Estados Unidos pudo conseguir su independencia y se quedó con grandes estados que formaban parte de lo que ustedes conocen como Nuevo México, que hasta ese momento se manejaba con emperadores, tenían una idea, y los engañó como ha engañado a otros, y sobre la base de la conquista siempre desde su fundación como nación. Un día como hoy también, pero en el año 1780, se produce la rebelión contra los españoles, que estaba liderada por Tupac Amaru, en el Perú. Y yo lo recordaba a él hace poco. Un día como hoy, en el año 1969, fue ejecutado pues Carlos Mireguela, en Saúl Palo, Brasil, luchando por los derechos de los pobres y necesitados. Gracias. Gracias.